Se ha filtrado un nuevo video de Rudy Sandoval involucrado por posibles vínculos con el narcotráfico con el ex candidato a la vicepresidencia entonces el ex candidato a la vicepresidencia de Carlos Mesa entonces, ¿qué dirá ahora Carlos Mesa? entonces aquí la verdad, yo considero que se tiene que investigar se tiene que investigar cuál es el nexo de Rudy Sandoval con Gustavo Pedraza, brazo derecho su hombre de confianza de Carlos Mesa entonces aquí la verdad que aquí hay que vincular hay que analizar, hay que investigar cuál es el vínculo de Carlos Mesa con Rudy Sandoval entonces también Carlos Mesa ha salido a pronunciarse respecto a la citación que tiene pues como testigo a Ricardo Paz, su brazo derecho de Carlos Mesa tiene que declarar como testigo por el caso del golpe de estado 1 entonces Carlos Mesa ha salido pues en defensa no ha dicho que hay una cacería de bruja también ha salido en defensa de Carlos Alarcón sino lo que Carlos Mesa pues tiene miedo, no tiene miedo hoy le echa la culpa a la iglesia católica dice que fueron a esa reunión en la universidad católica donde se reunieron todos los golpistas para planificar el golpe de estado y quien deberías asumir la presidencia entonces ahora dice que fue por invitación de la iglesia porque no dice que son ellos junto a Fernando Camacho quienes planificaron todo son ellos, son ellos los que han planificado los autores intelectuales y hoy Carlos Mesa se quiere hacer el loco entonces de aquí le quiero decir a Carlos Mesa que sea más hombre de enfrentar sus acciones él estuvo metido en todo esto y hoy quiere librarse como dé lugar a la justicia pero yo siempre he dicho la justicia tarda pero llega, vamos a escuchar pasajes de la intervención de Carlos Mesa no hay nada está todo tranquilo ya, o sea que tranquilo hay que quedarse aquí nomás no hay que acostumbrar a nadie y cualquier violento que quiera salirse hay que controlarlo ya, si es nuestro tipo y si es con la máscara se lo desmascara eso es lo que tenemos que hacer porque este es un movimiento pasivo este es un movimiento pasivo con, no, 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 no porque tienen la verdad no se lo hacen parte no es lo que los difíciles lo que soncrados del movimiento hay que controlarlo la gente que quiere hacer violencia no hay nada no hay nada hay que quedarse aquí nomás no hay que abandonar a nadie y cualquier violento que quiera salirse hay que controlarlo ya, si es de tu tipo si es con la máscara se lo desmascara eso es lo que tenemos que hacer porque este es un movimiento pacífico este es un movimiento pacífico los movimientos pacíficos no nos disputan porque tienen la verdad no se reparte no nos queda en lo que se trata de un proceso que no tiene nada que ver con nada que tenga que ver con la realidad este es un proceso inventado el golpe uno, el golpe dos la injusta detención de la expresidenta y condena de la expresidenta Janine Áñez y lo que va a hacer el intento de acusación palaz sobre un hecho que no ocurrió Carlos Zararcón como todos saben es una persona que tiene una trayectoria impecable y va a ratificar lo que ya hemos dicho en anteriores oportunidades este es un juicio inventado este es un juicio que no reconocemos esta es una acusación falsa de un hecho que no ocurrió para tapar un para blanquear un gigantesco fraude perpetrado por Evo Morales ¿hay una cacería de frutas en este juicio? definitivamente una cacería de brujas para tratar de involucrar al conjunto de quienes defendimos la democracia durante 21 días y como dice Carlos es un orgullo el venir a declarar a nombre del pueblo boliviano que protestó durante 21 días contra el fraude gigantesco y que ahora es acusado no solamente a través nuestro sino directamente de haber provocado un golpe de estado señor Carlos el objeto de investigación es lo que ha sucedido en la reunión de la universidad católica entre el 11 y el 12 de mayo de 2019 ¿qué podría usted aportar? ¿qué está tratado en esta reunión? ¿qué fue para que distorsionar o ver lo contrario de las investigaciones que realiza el ministerio público? nosotros no vamos a ser funcionales y responder las preguntas que no vamos a responder ante la fiscalía en este caso como ustedes saben la iglesia católica emitió un documento muy claro la iglesia católica como facilitadora en un documento de más de 25 páginas explicó en detalle lo que ocurrió los días 10, 11 y 12 de noviembre a las reuniones a las que nosotros fuimos invitados por la iglesia la unión europea y el gobierno de España muchas gracias al salir voy a hacer declaración diputados y el jefe de bancada de senadores acompañando a Ricardo Paz que ha sido convocado como testigo del espurio falso e inexistente caso de un golpe de estado que en realidad disfraza el verdadero móvil que se llama terrorismo la acusación de ese caso es una acusación por terrorismo a quienes supuestamente fueron responsables de un inexistente golpe de estado quiero decirles que Ricardo Paz está siendo convocado como testigo por una participación en una reunión en la universidad católica el pasado 10 de noviembre el pasado 10 de noviembre del año 2019 Ricardo Paz asistió invitado invitado por la iglesia católica la unión europea y el gobierno de España y participó en esa reunión con un espíritu democrático de pacificación del país esto es muy importante el segundo elemento que yo quiero referir ratificando lo que dijo ayer don Carlos Alarcón jefe de bancada de diputados de comunidad ciudadana es que este proceso es un proceso espurio falso que plantea un falso caso con falsos testigos con falsos acusadores y con un equipo de juristas entre comillas que no hace otra cosa que responder al mandato de Evo Morales el verdadero responsable no solamente de un fraude monumental sino el verdadero responsable de una situación en la que dejó vacante el cargo presidencial incumpliendo sus deberes y huyendo del país recordarles finalmente que se han pronunciado el relator de Naciones Unidas las propias Naciones Unidas Human Rights Watch que es una organización de defensa de los derechos humanos la Unión Europea y la organización de Estados Americanos además del Reino Unido indicando que los procesos que se están llevando a cabo son procesos en los que no se respeta el Estado de Derecho y sobre todo el debido proceso y que han vulnerado los elementos fundamentales de un proceso jurídico que sea creíble nosotros estaremos siempre presentes para poner en evidencia que este es un juicio inventado que no hubo golpe de Estado y que lo que se está tratando de reabrir es una persecución política para ver de llevarnos presos a quienes hemos formado parte de un camino democrático como expresidentes y como líderes políticos el presidente por favor estamos en vivo para la red Unitel ha sido notificado usted va a declarar también dentro de este caso y ayer se hablaba de una ampliación como sindicado como denunciado dentro de este proceso por terrorismo ha sido notificado el presidente quiero recordarles a todos que estuve como testigo de este falso caso de golpe de Estado y declaré que no iba a ser ningún tipo de conestar o de ser funcionado del proceso político que es un proceso político no un proceso jurídico y como testigo no reconocí al tribunal ni reconocí a los fiscales ni reconocí la legalidad de lo que se ha hecho con relación a la pregunta no he recibido ninguna situación citación distinta ¿Cuál es el proceso que va a llevar usted don Carlos Mesa? ¿Cuál es el proceso que usted va a llevar en la defensa en torno de que esto pueda avanzar? Nosotros no nos defendemos nosotros acusamos nosotros acusamos a Evo Morales y a Álvaro García Linera de ser responsables de un fraude lo hemos hecho ya y se nos ha desechado como no era de otra manera pensable por el gobierno de Luis Arce y acusaremos al expresidente Morales en función de algo fundamental incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo no cumpliendo su responsabilidad básica para escapar del país el culpable es él eso es un tema que lo llevaremos adelante y en el momento en que lo hagamos ustedes lo van a conocer la fiscalía anteriormente señaló que ya estaba un casi 90% de presentar una acusación formal dentro de este proceso ¿qué le dice al fiscal de materia a la comisión que está investigando este proceso? que no reconocemos que este proceso sea legal que este es un proceso político que tiene como objeto perseguir a la oposición política y a mí como líder de la oposición perfecto por favor señor Ricardo va a declarar usted ha sido citada a las 11 he venido a conciliar un ciudadano me ha convocado y al terminar el acto procesal voy a hacer declaración pero va a declarar señor Ricardo se va a coger el derecho de barranza y el sal voy a ir viniendo al acto procesal con el gobierno va a decir su verdad sobre lo ocurrido del día de la semana ¡Gracias!